Se me imputó porque trae unos golpes en la pierna, en el dedo, mañana me cayó a cangrena. Llegó muy serio el doctor, como muy aguitadón, que vamos a tener que imputar la pierna. Yo doy muchas gracias a Dios que aquí estoy vivo porque sentí la muerte. Ese día fui yo porque me dijeron que dejó la atención ciudadana y sí me atendieron muy bien allí. ¿Cuánto voy a tener resultados? Me dejó para mañana y sí, el otro día tenía resultados. Ya está todo listo, Miguel. No, me dio gusto. Quería hasta brincar. Brincar un pie. Me siento muy contento.